Un proyecto de lengua de señas debido a que yo tengo un primo que es sordo y gracias a él se dio la inspiración de comenzar un proyecto de aprendizaje de lengua de señas dentro del grupo Scout. Hola a todos mi nombre es Natalia Iglesias integrante de la Comisión Nacional de Comunicaciones el día de hoy 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Lenguaje de Señas por eso vengo a hablarles de un proyecto muy interesante que nació en la región de Boyacá pero que actualmente se lleva a cabo en la región de Bogotá. Este proyecto se llama Corazón en Señas, un proyecto desarrollado por Laura Lozano y Angélica Tobar quienes hacen parte del clan SPEM del grupo 74 Pioneros de Rochdel. Este proyecto tiene como iniciativa principal fomentar el aprendizaje del lenguaje de señas pero dejemos que sean ellas quienes nos cuenten mucho más de este proyecto. El proyecto de Corazón en Señas es un proyecto que busca promover el aprendizaje de lengua de señas dentro del movimiento Scout Igualmente también está para Scouts como para no Scouts en nuestro Instagram de Corazón en Señas pero en sí lo que busca es abrir la puerta para que más personas sordas se integren dentro del movimiento Scout. Bueno, en un primer momento el nombre Corazón en Señas surgió de un nombre muy trivial con la intención de que sonara lindo, fuera atrayente para nuestro público objetivo y denotara lo que estábamos haciendo que era el aprendizaje del aprendizaje de lengua de señas. Y hacer pequeños gestos que realmente pueden llegar a impactar de gran manera. Actualmente lo que hacemos es enseñarle a nuestro clan Lengua de Señas Colombiana 30 minutos por cada reunión, algunas palabras básicas para próximamente enseñarle, entre todos enseñarle al grupo y al final del proyecto nuestro objetivo es poder hacer una alianza con una fundación y poder realizar una actividad entre personas sordas y las personas oyentes del grupo 74 Primeras de Roche. Hasta el momento el proyecto ha tenido una gran acogida tanto de miembros de la asociación Scout como de personas externas a ellas organizaciones que trabajan con la lengua de señas en diversas partes de Colombia, incluso a nivel internacional si han interesado de algún modo en vincularse y conocer de qué se trata Corazón en Señas la acogida ha sido tan grande que nos motivamos a generar talleres que impulsen a otras personas a ser voceros del proyecto a motivar a los oyentes a aprender lengua de señas y a transmitir el mensaje de inclusión que Corazón en Señas siempre ha querido brindar. El proyecto se dio a conocer nacionalmente y ahora pues tiene un alcance mucho más grande que solo el grupo sino pues implementar vocerías pues en la nación para que el proyecto comience a generar impacto también en otras regiones. Ahora los dejo con una invitación para que hagamos parte de este hermoso proyecto y no olvidemos que la inclusión es un tema muy importante que debemos tener en cuenta y abordar dentro del movimiento Scout y también en general en toda la sociedad. No olviden que pueden seguir el proyecto en Instagram como y que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Scouts Colombia para que sigan informándose y aprendiendo de todos estos proyectos que van surgiendo dentro de la Asociación de Scouts Colombia. Quiero invitarlos además a que se vinculen a Corazón en Señas de alguna manera. Pueden encontrarnos en Instagram como pueden ver el contenido que estamos subiendo constantemente para que aprendan cosas nuevas, para que se motiven aún más, para que motiven a otras personas a vincularse y aprender lengua de señas, para que en un futuro no muy lejano al menos una persona en cada grupo Scout sepa lengua de señas y puedan vincularse personas sordas al escultismo sin barreras. Corazón en Señas quiere dejar un mensaje de inclusión para toda la sociedad, no solo para los Scouts, en el sentido en que puede que la lengua de señas sea solo un paso para llegar a lo que verdaderamente sería la inclusión de todas las personas sin discriminación alguna. Entonces, creemos que dando estos pequeños pasos podemos llegar a construir una sociedad mejor. Asimismo, si están aún más interesados en vincularse más directamente con el proyecto, los invito a que nos escriban por el Instagram de Arroba Corazón en Cenas para que podamos comunicarles cómo se pueden vincular aún más al proyecto. Tenemos la intención de realizar talleres y vocerías para que más personas se motiven a replicar Corazón en Señas dentro de sus grupos, dentro de sus regiones, incluso dentro de sus países, claramente aprendiendo la lengua de señas del país al que pertenezca esta persona y teniendo siempre presente que entre todos, con pequeños gestos, podemos hacer grandes cambios.